Hola, Bárbara, ¿qué tienes ahí? Tengo un pichón de paloma porque queremos volver a hablar del proyecto de ley en curso en Castilla-La Mancha en Cortes de protección animal. Como ya os habíamos comentado, incluye el tiro de pichón para su disparo de paloma bravía, paloma zurita, no capturas en núcleo urbano, cuando el lanzamiento no sea a mano o a tubo, sino a apertura caja al fondo de la pista. Esto es lo que incluye este proyecto de ley. Este mensaje va a decir especialmente a la Consejería de Medio Ambiente y Agricultura y Ganadería de Castilla-La Mancha, la figura de su consejero, Francisco Martínez Arroyo, y a los parlamentarios de las Cortes, que les queremos recordar que ellos están para mejorar las leyes que son, por ejemplo, propuestas por las consejerías correspondientes, no para dejarlas tal cual están. Ahora vamos a hablaros de por qué el tiro de pichón es una atrocidad. Para empezar, ya sabéis que no es caza, así se define la ley de Castilla-La Mancha, el tiro de pichón no es caza. Evidentemente, coger un animal de granja, sea una paloma o una codorniz, para su disparo no es caza, y así lo define la ley. No es un deporte, como eso os podéis imaginar. Este mensaje es un expediente abierto en el Consejo Superior de Deportes y va a ser eliminado como unidad deportiva. Durante todas las actividades violentas que implican realizar esta actividad del tiro de pichón, se viola reiteradamente el Código Penal, sus artículos del maltrato animal para animales domésticos. Además, no es ninguna tradición, evidentemente, menos de 200 tiradores en Castilla-La Mancha no son tradición frente a los 2 millones de manchegos que están en contra de esta práctica. Además, también queremos que sepáis que tiene un impacto económico ridículo. Los campos donde se tira el pichón se puede tirar igualmente al plato, que vale 19 céntimos, y el pichón o la codorniz valen 4, 6 euros, 10 euros, según el animal. O sea, su impacto es ridículo. Además, normalmente provienen de economía sumergida, puesto que son aves que se capturan de manera ilegal en ciudades y pueblos, con jaulas trampa. ¿Qué más podríamos recordaros? Y que si con todo esto, que no es caza, no es deporte... No es tradición, porque 200 personas sobre 2 millones... Se viola sistemáticamente el Código Penal. Se me ha olvidado también decir que se viola sistemáticamente la Ley de Patrimonio Nacional y Biodiversidad, pero no vamos a explicarlo aquí todo. Si con todas las irregularidades y con decir que tanto Galicia, Murcia, La Rioja, Navarra y Baleares lo han prohibido desde 2017, no entendemos por qué Castilla-La Mancha tiene que ser menos que una Ley de Protección Animal totalmente deficiente en 2020, si a nosotros no nos quiere hacer caso, escuche por lo menos al defensor del pueblo, que lleva más de tres años sintiendo la cuestión como aberración y práctica eliminar en sus informes anuales. Y es por un motivo, porque el defensor del pueblo analiza las cosas y sabe todas estas irregularidades que le estamos comentando. Entonces queremos pedirle al consejero, de nuevo, y a los parlamentarios que prohíban el tiro de pichón, sea paloma de bravía, sea cualquier especie de paloma, sea cualquier ave, porque si nos ponemos así, incluyan el tiro de gallina, que es lo mismo, ¿vale? Un animal de granja y dispararlo. Que prohíban el tiro de pichón en todas sus modalidades, porque no creemos que la presión del lobby-caza en su diminuta sección del tiro de pichón tenga que imponerse al resto del deseo de la sociedad y a la legalidad. Aparte de ser malto tan animal, no ser ético e incurrir en delitos serios del Código Penal y la Ley de Biodiversidad. Bueno, pues hasta aquí un mensajito para la consejería y para los parlamentarios para que eliminen la disposición de ese proyecto de ley, que estará en enmiendas hasta el 20 de junio, donde se permite el tiro de pichón. Lo único que tienen que hacer es borrar esa disposición e incluirlo en el articulado de prohibición de peleas de animales y prohibición de tiro de pichón. Así que esperamos que esa enmienda salga adelante y se elimine esa disposición. Recordamos que tiene mayoría absoluta en Parlamento el Grupo Socialista.